El presente es un escrito elaborado por todos los compañeros que vinieron a esta importante reunión y que coincidimos en los siguientes puntos. Declaración de Viricuta, San Luis Potosí, Real de 14, Viricuta a 7 de febrero del 2012. Los hermanos y hermanas provenientes de los estados de Durango, Jalisco y Nayarit, de los centros ceremoniales y comunidades siguientes, Santa Catarina, Pochotita, Las Latas, San Sebastián, San Andrés Coamiata, Ocota de la Sierra, Tuxpan de Bolaños, Las Guayabas, Coamiata, El Ciroelillo, Guadalupe Ocotán, El Nayar, Tepic, Zitacua, Cerro de los Tigres, Santiago Iscuintla, Mesa de Nuevo Balei, Bancos de Calítique, Bancos de San Hipólito, Puerto de Huamúchil, Mezquital, Durango. Reunidos, el día de hoy, hacemos el siguiente pronunciamiento. Que en seguimiento a la lucha iniciada por los pueblos viraritares y de las organizaciones de la sociedad civil, hacemos del conocimiento a la sociedad en general lo siguiente. Primero, que tomando en consideración que los sitios sagrados que nos han legado nuestros ancestros, los hemos seguido caminando por la ruta de los cuatro puntos cardinales. Es por ello que de manera respetuosa y pacífica estamos defendiendo lo que para nosotros es nuestra esencia en la vida. Segundo, que a partir de esta ceremonia realizada por los pueblos presentes, se crearon más lazos espirituales que fortalecen nuestro camino hacia el respeto de la diversidad cultural. Tercero, reafirmamos que el conocimiento ancestral heredado por nuestros padres y mayores es un legado para la humanidad y el mundo. Cuarto, los sitios sagrados para el pueblo virarica son la escuela de formación espiritual y por ello en el momento en que se realizan proyectos que causan daños en nuestro entorno, ese día entristecen nuestros corazones y muere nuestro ser. Quinto, declaramos que este encuentro es trascendental e histórico por la estrecha relación cultural que nos hermana por el camino espiritual que está guiado por el color del maíz, del venado y del jícuri. Sexto, que continuamos defendiendo nuestro lugar sagrado viricuta de las concesiones mineras que pretendan destruir nuestros recursos naturales como una forma de vida ancestral. Séptimo, ofrecemos y pedimos un trato respetuoso a nuestros hermanos habitantes en el área protegida de viricuta, ya que nuestra lucha espiritual no es en contra de su bienestar familiar y económico, ya que nuestra causa es la protección del ecosistema como patrimonio de nuestra madre tierra. Octavo, exigimos de nuestras autoridades competentes mayor sensibilidad para la atención de los proyectos mediante una consulta previa, informada y consensada con los pueblos. noveno, nuestro mayor reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas, organizaciones, redes civiles, universidades, artistas, intelectuales, medios de comunicación, organizaciones internacionales que se han solidarizado y hermanado con esta causa, haciéndonos sentir que no estamos solos en esta lucha que partimos juntos y llegaremos juntos a cerrar este ciclo con un buen final. Décimo, hacemos saber a la opinión pública que el pueblo vicarica se encuentra unido en pie de lucha espiritual que no permitiremos que muera nuestra herencia cultural y como consecuencia nuestra convivencia con nuestros ancestros y de la madre tierra. Pamparius, muchas gracias. Dennés, que no haciéndonos que no público que no se encuentra una un この ¡Gracias!